¡Suscríbete al canal! Agustín Carmen Santillán contra Roberto Elixirio Fuliz ¡Suscríbete al canal! ¡Si juega! ¡Bien! ¡Trabaja! ¡Trabaja! Franco Andrés García Oscar Iván Mesa ¡Tatapi dos! ¡No, vamos, que no pase! ¡Gírate, síguete girando, síguete girando! Primero va Roberto Elixirio y luego Franco ¡Tranquilo, tranquilo! Respira, trabaja, ve trabajando la salida, trabaja tu fuego, trabaja tu fuego, tranquilo. Tres minutos y medio, tranquilo Vallejo.